hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana venimos como siempre acostumbramos aquí verdad en los sordeños de la ganadería de alfredo flores aquí en jocoro brazán a esta hora de la mañana venimos verdad con esta vaca pinta de primer parto buen chorro leche tiene cuando el chocho no anda crudo si ordeña bien la vaca pero cuando anda pija mano el otro día dormido estaba así arrimada en ella bueno miren aquí están todas estas que están de bordeño de bordeño hoy día aquí sí porque si apenas tiene seis días el ternerito y ya está dando el balde y ya no sirva y está chulo el cargarito que tiene los otros días el chocho tomó de esa leche que todavía tiene que sale así con colera sangre ya estaba dormido hoy de la idea de la ley está que es la que el día adelante no se quedó dormido ya tan grande y eso es por la no pero quiero también así me Ich y No, 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 no. solo esta ha quedado de todas las pintas que vinieron por inseminación verdad mira ya llenó la 6 días 6 días tiene y ya no había de primer parto que esto tiene que el segundo parto desarrollar más leche y ya trajo otra aquel y ya con eso si dan ganas la voy a mandar aquí al primo este para que vean si no ves que se le sale todo ahí está el balde lleno de leche de eso ahí vamos a ahorita voy a subir todo el video cuando comenzaron a ordeñarla y todo como ahora chocho vos ese ah 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 25 botellas agarró una cubeta de las de pintura así mi gente estamos a esta hora como siempre nosotros verdad que acostumbramos aquí venimos a a mirar este este guir este toro guir con registro que tenemos que ha llegado aquí este es el que tiene Alfredo Flores verdad este este guir con registro es el que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes como siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña así así amanecimos a esta hora aquí en Jocoro Morazán tratando de llevarles a ustedes siempre lo mejor lo bonito todo lo bueno que llega que queremos ver verdad en la ganadería aquí está este guir con registro que estamos aquí mostrándoles como siempre verdad a ustedes miren así está no tenemos toda la información en este momento debido a que no está no ha llegado Alfredo Flores pero así es como los encontramos miren ahí está mirenlo si está de grande no sabemos el nombre de él es verdad debido a que nunca lo habíamos grabado vamos a ver así es de que ahí vamos a estar como siempre acostumbramos a llevarles siempre lo mejor lo bonito todo lo que ustedes quieren pero por cualquier citación ustedes pueden llamar a mi número de teléfono al 63082557 para poderles dar más información verdad aquí de todo este ganado verdad aquí estamos con es un gear con registro este se parece bastante a natural fits verdad tiene bastante parecido a natural fits de los toros que andamos y andamos ahí trabajando en lo que es la inseminación artificial hacia de que este es el así la otra espérame tantito ya voy a terminar este chocho así pues ahí están ahí está ese ese bonito toro así es que así vamos a quedar para seguir a continuar vamos a ponerlo en el otro video también que estamos ahí ahí están estos guirolandos todas estas que están aquí son guirolandos verdad ahí están esas navillas así pues los invitamos a ustedes a que los escriban verdad para mandarlos su sugerencia para poder mejorar día con día lo que ustedes quieren ver y necesitan mirar bendiciones para todos los seguidores para cada uno de ustedes siempre pidiéndoles de favor que los ayuden a compartir estos videos que los ayuden suscribiéndose al canal nosotros vamos a continuar como siempre buscando los precios del ganado aquí en Jocoro Morazán no 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 Gracias.